La Dirección Provincial de Protección Civil avanza con cursos de capacitación de RCP y primeros auxilios a personal de la Administración Pública. Sobre este tema conversamos con la subsecretaria Sandra Gordillo que también nos cuenta de la participación que tuvo el ente en certámenes en el interior de la provincia. La semana pasada comenzamos con los cursos en Caleta Olivia, dado que Camusi nos pidió para el personal de ellos, sumamos a Protección Civil del municipio de Caleta Olivia también. También se presentó personal de servicios públicos para todos los entes de la provincia se están dando los cursos. Bueno, siempre se habla de lo importante que son estas capacitaciones, ¿no? Exactamente, sí. Más al personal que trabaja en la calle y con cosas peligrosas, es muy bueno que lo tengan hecho. Hicimos un convenio con Camusi para poder hacer el curso y a donde nos solicitan mandamos el personal para que lo realicen. El día sábado tuvieron parte del personal en el Chaltén, ¿sí? Acompañando ahí a la carrera que hubo, muy buena, estuvo muy bueno, 11 kilómetros al cerro. Después otro grupo en el Festival de la Estepa. Acestá. No. Ch tal. Ch tal. Ch tal. Ch tal. Ch tal. Ch tal.